Cuando no hayas motivos para confiar, cuando se abre la llama que brilló tu emoción, si no sientes la crema que yo sentí te jure, y si no sientes nada para tener amor, que es que te estás cantando, tú dame que te está amando, que el viejo te está pidiendo una nueva emoción.